Los casos que hemos visto, que hacíamos la compilación de este señor Moreno, de los cuales se viene salvando, ¿hace cuánto se viene salvando de casos penales Moreno? Bueno, podremos decir desde el año 2007 cuando toma el control de la Municipalidad Provincial del Callao. O sea, hace 10 años. 10 años más o menos. 10 años tiene cuisos, cuisos y el único cuiso que tiene algo efectivo también está librado por ahora. También salió bien librado. Yo podría decir que Félix Moreno inicia su carrera como alcalde, bueno, al menos alcalde provincial de una manera bastante torcida. Ni bien pasó un mes cuando él toma el cargo de la Alcaldía Provincial del Callao, surge su primer escándalo con el caso Pérpoles. Bueno, ¿qué cosa es el caso Pérpoles? ¿Qué cosa es el caso Pérpoles? Ya, vamos a empezar un poquito con un antecedente. En el año 2010 se firma el contrato entre la Municipalidad Provincial del Callao, que en ese momento estaba a cargo de Alcaldía, Curi, y la empresa peruana TEC-SA. El contrato se trataba básicamente de todo lo que es el control vial, semáforos, cámaras viales, papeletas, etc. Ese contrato tenía una vigencia de 10 años. En el año 2007, el alcalde entrante, Félix Moreno, alcalde provincial en ese momento del Callao, resuelve el contrato y firma un contrato nuevo con el Consorcio Tránsito Ciudadano. En el año 2007, con una vigencia de 10 años, quiere decir, hasta este año 2017. Bien, el Consorcio Tránsito Ciudadano está conformado por dos empresas, la brasilera Pérpoles y la colombiana TEC-SA. Nosotros sabemos que Félix Moreno viaja en el año 2006, un año antes de ser elegido alcalde, viaja a Brasil para entrevistarse con los funcionarios de Pérpoles. Ok. Bien, y... Con los brasileros Pérpoles. Con los brasileros. O sea, son otros brasileros. Son otros brasileros. A él le gusta a Brasil. Le encanta el Brasil, le encantan los garotos. Y lo curioso es que, porque para que Pérpoles pueda funcionar aquí en Lima, tiene que abrir una filial aquí. Es por eso que ellos viajan al Brasil. Y en un medio de comunicación sale el reportaje que se firma notarialmente un contrato entre Pérpoles y, no estoy seguro si es la municipalidad o Félix Moreno, para entregarle la licitación, o mejor dicho, la concesión de todo el control de tránsito de Callao. Todo eso en el año 2006. O sea, antes de que él fuera... Antes de que él fuera elegido alcalde. O sea, se va a Brasil y firma por la libre. Se firma por la libre. Es más, yo diría que se va casi seguro que va a ganar las elecciones. Porque, o sea, qué personaje se va, viaja a un año antes a cerrar un contrato, y al año siguiente postula y gana. O sea, es la fórmula súper ganadora. El señor Félix Moreno es el amo y señor de la suerte. Entonces, él en el año 2007 toma el poder como alcalde provincial de Callao. Un mes antes de que él tomara el control o el cargo, se crea la compañía Percon Sandina S.A. Y un mes después de ser alcalde, de ser nombraba alcalde de Callao, se firma el contrato con el consorcio de tránsito ciudadano. Pero ahí hay un problema. Bueno, ya había un contrato firmado previamente con la compañía TEC S.A. peruana, que tenía el control hasta el año 2010. El señor Moreno resuelve el contrato y desaloja de la manera más vergonzosa a la compañía TEC S.A. y le da la concesión y control del tránsito al CTC. Como dije, conformado por las empresas Percon Sandina S.A., que ya está acá en Perú, y la compañía SUTEC S.A. Y ellos controlan todos los semáforos, papeletas, todos esos. Entonces, esta famosa... todo lo que tiene que ver con la viabilidad de Callao. La viabilidad vehicular de Callao. ¿Y dónde está el negocio, como diría Cury? Ahí está el problema. ¿Dónde está el negocio? Para Percon, ¿cuál es el negocio? El negocio me imagino que habrá sido la licitación, los cobros por el servicio. Sin embargo... Creo que es un papeleta, el cobro de papeletas. Sí, porque inclusive se había dado un juicio con un funcionario de la policía, justamente por un cobro de video de papeletas. Pero, hablando de datos más concretos, por la resolución del contrato, se inicia un proceso judicial. ¿Por qué? Porque cuando se resuelve el contrato, la compañía TEC denuncia a la Municipalidad Provincial de Callao. ¿Por contarnos? Exactamente. Por no cumplir el contrato. Faltaban tres años. En el año 2007 se firma el contrato con el CTC y la compañía TEC tenía el contrato hasta el año 2010. Eso le ocasiona al Callao una pérdida de 67 millones de soles, más las costas y costos, que es el cobro, obviamente, de los autobotados que licen. ¿La demanda? La demanda. ¿El Callao perdió? ¿El Callao perdió? ¿Cuánto perdió? 67 millones de soles. O sea, por venir Moreno con esta nueva empresa, perdos. Vamos a ponerlo de esa manera. Por un capricho del señor Moreno, por un capricho por no querer cumplir los contratos firmados, al Callao le costó 67 millones de soles. O sea, ese juicio se perdió, esa demanda. Ellos perdieron la demanda, por no cumplir el contrato. O sea, nosotros, pues ni siquiera Moreno, porque a Moreno no le interesa, no es su plata, no es su dinero, es el de todos los chalacos. Nosotros perdimos. No perdimos Moreno, perdimos nosotros. Porque al final de cuentas, la Municipalidad Provincial de Callao somos nosotros. ¿Y en qué se va a hacer juicio entonces? Ya perdieron los 67 millones. Se da una denuncia justamente por esta pérdida de dinero, por esta pérdida, se da una denuncia, y es llevado a la Municipalidad, perdón, es llevado al Poder Judicial de Lima, porque la denuncia pasa en Lima. Ya, ¿y cuándo se descubren todos estos viajecitos que hace Moreno? ¿En esa investigación? La denuncia se presenta en el año 2014. Se presenta en el año 2014 y se inicia el proceso judicial, que hasta ahora sigue pendiente. La verdad no sé por qué. Ya debería haberse resuelto. ¿Y ahí se encuentran los viajecitos? Ahí se encuentran los viajes que había realizado con una comitiva de la Municipalidad Provincial de Callao, porque él no viaja solo, él viaja con una comitiva de la Municipalidad. Se sabe de la conversación de Félix Moreno con los funcionarios de Pérdons, ¿bien? Y, bueno, el caso es considerado particularmente grave, porque tengo entendido que para que un caso pase el Callao a Lima, tiene que ser considerado un caso grave. ¿Pasó a Lima? Pasó a Lima. O sea, ese caso, investiga Moreno por el viaje a Brasil, por las tratativas que hizo antes de ser alcalde con Pérdons. Por supuesto, son manejos completamente extraños. ¿Y el negocio de Pérdons es papeletas, todo el control de la viabilidad del Callao? Todo el mundo sabe que las papeletas del Callao son las más problemáticas. Ni siquiera los taxistas de Lima quieren entrar al Callao, porque son tan problemáticas, son tan caras, que simplemente no se quieren hacer problemas. Ok. ¿Qué más? Bueno, el caso se lleva a Lima. Ojo a, tengan en cuenta esto. ¿Por qué Feliz Moreno es encarcelado? Porque el caso de la costanera Callao no se trata en el Callao, se trata en Lima. Todas las denuncias y todos los casos que se han llevado en el Callao han terminado o en el archivo o en la prescripción. ¿Por qué? Porque Chimpún Callao se ha encargado de comprar a todos los jueces y fiscales de la región para que todas las acusaciones caigan en saco roto. Pérdons se lleva a Lima. Pérdons se lleva a Lima, por eso que el caso procede. Y aquí viene lo que más me indigna. El señor Félix Moreno, que trabaja para una mafia política, amenazando incluso a funcionarios, ha sido dejado en libertad. Ha sido dejado en libertad. Porque no se le comprobó la amenaza a Chavit. Pero, Dios mío, o sea, vamos a retomar el caso de Perdon. El fiscal adjunto, Roger Robles, de Lima, que prácticamente es vecino de oficina con el fiscal Hamilton Castro, ha sido amenazado por el caso Pérdons. Lo amenazaron a un fiscal de Lima, prácticamente el vecino del fiscal que está llevando el caso Costanera. Es decir, en el caso Pérdons, hay amenazas a fiscales de Lima. Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el nombre del amenazado? Es el fiscal adjunto, Roger Robles Saavedra. Es por eso muy probable que la amenaza, o sea, si hay obstrucción con el señor Morena afuera. Por supuesto, el proceder de Chimpún Callao siempre ha sido en base a la amedrentación y en base a la amenaza. Todas las personas que han presentado denuncias, y no estoy hablando solamente del caso Costanera o del caso Pérdons, estoy hablando del caso del hospital itinerante de Ventanilla, estoy hablando del caso de Pachacuti, estoy hablando del caso Corpac. Todos esos casos se han manejado en el Callao con amenazas y con amedrentación. Y todo manejado por el señor Félix Moreno y la mafia de Chimpún Callao. ¿Y qué poder tienen ahora? Que incluso saliendo del Callao a Lima, donde se supone que está el gobierno central, que están llevando a la justicia, también son amenazados por el señor Moreno. O sea, al final de cuentas, ¿qué justicia nosotros estamos manejando en donde alguien que amenaza sale libre de la cárcel, sale caminando como si nada hubiera pasado? O sea, el sentido general de los ciudadanos chalatos es realmente indignación. Eso es lo que tenía que preguntar. ¿Qué sensación tienes de esta liberación por la sala, por el Poder Judicial de Moreno? Básicamente por dos cosas, porque o no se le han comprobado las amenazas a Chávez y o la carga probatoria no es fuerte. ¿Qué sensación tienes así como yo siento impotencia e indignación total? Impotencia porque hemos luchado tanto para que se haga justicia en el Callao. Son 24 años que Chimpón Callao tiene gobernado, 24 años en que todas las denuncias, los asesinados, los juicios, las amedrentaciones en las audiencias públicas donde a nosotros nos votaban para que no haya ninguna oposición en las audiencias públicas en favor de Félix Moreno y toda la mafia de Chimpón Callao han quedado impunes. Toda esa lucha con la salida de Moreno de la cárcel simplemente ha quedado en nada. Es una impotencia y es una indignación porque lo primero que se me viene a la mente son todas las personas que han sido asesinadas por las mafias que hoy imperan en el Callao y que tampoco han encontrado ninguna justicia. ¿Era la gran esperanza este caso Costanera después de todos los casos? Se numera todos los casos que se han salvado y este era el caso en realidad a mí yo me sentí que finalmente la justicia estaba llegando cuando Félix Moreno fue llevado a prisión pero sin embargo sentí que era una justicia incompleta porque solamente es un caso el caso Costanera tendrían que darse cuenta que si nosotros hacemos un recuento de todos los casos por los cuales se han denunciado a los funcionarios de Chimpún Callao que se encuentran en las instituciones públicas que el caso es mucho más grande que simplemente una vía rápida que se encuentra en la playa Malhecha estamos hablando de mafias que asesinan en el caso de Oquendo los campesinos asesinados en el caso de Pachacute los vecinos amedrentados golpeados las llamadas las amenazas es decir o sea es un monstruo enorme un monstruo enorme que ya estaba empezando a caer y ahora otra vez lo han dejado caminar una persona este o sea usted tú conoces a alguien a a un presidente regional que yo no conozco del Perú que tenga una mansión evidente tan grande y en Camacho si es indignante comparto la indignación de Joan escuchar una justificación de adquisición de un bien que mueve en Camacho de un préstamo de un funcionario público amigo del gobernador regional Félix Moreno del señor Hernán Gregorio que le ha efectuado un préstamo de 100 mil dólares la verdad que es algo el sirve el sirve es como como que se queda como señalar que a PPK le encontramos una vivienda en La Molina y él como justificación señale no es el préstamo me lo organizó la secretaria o secretario entonces realmente es algo increíble un investigador privado o incondicional diría que está ejerciendo una labor de testaferro y a colación de ello él fue encontrado como uno de los accionistas de dos empresas offshore en países financieros eso también hay que seguir hay que seguir muchos dicen si el dinero esa ruta te va a llevar a descubrir muchas cosas más ahora este señor Hernán Gregorio en el año 2008 tiene dos desde el 2008 tiene dos denuncias abiertas por casos de corrupción en el callado por una por un préstamo irregular administrativo préstamo irregular administrativo y otra por el debido de fondos del famoso caso SPA entonces hay que apuntar mucho a este personaje este personaje es clave vital para estos casos de corrupción en el callado eso es lo que quiere decir para redondear la idea dime el nombre de este funcionario Hernán Gregorio Castañón actual funcionario del gobierno regional de asesoría técnica del gobierno regional y él a ti que sensación te deja este le presta 100 mil dólares para su casa que como dices es revisible y este consigue la plata de donadores entre comillas para el famoso sauna SPA claro consignó a dos empresarios del callado que luego se hacen las indagaciones la fiscalía demuestra que estos no pudieron no pudieron acreditar esa entrega de dinero es por eso que se señala que los fondos vienen del gobierno regional es un desvío básico efectivamente efectivamente entonces ¿y qué te deja la sensación que este señor Hernán Reboredo Castañón siga chambiando ahí en la región? impunidad total ¿no? todos estos casos deberían trasladarse a Lima todos estos casos deberían trasladarse pero vemos como ha sucedido con el gobernador regional que la impunidad está ganando terreno yo señalaba siempre en otras entrevistas que debemos ir ya a una corte a una comisión internacional contra la impunidad es lo único que puede salvar la dignidad de todos los peruanos se tiene que crear sí o sí esta comisión las Naciones Unidas tienen que intervenir acá una creación de esta comisión entre el ejecutivo que sea referendado por el Congreso de la República fiscales internacionales tienen que venir a trabajar acá al país y desenmascarar toda esta mafia que se está enquistando en el país no podemos seguir así debemos ir al ejemplo que está llevando Guatemala una consulta y la bien pregunta que dice yo ¿qué sensación te deja la liberación por falta de pruebas y porque no se pudo comprobar cierta amenaza a Xavi? o sea ¿qué sensación te deja? porque parecía que ya este bueno me comparto la indignación de todos los charatos tenemos la esperanza que exista una justicia plena pero el hecho no solamente de comprobar la amenaza sino el tema es cómo van enlazando la entrega de dinero porque se queda en la cuenta de Xavi pero no se puede acreditar cómo es que llega el dinero a Félix Moreno entonces es evidente que Félix Moreno siendo un funcionario público no va a aperturar una cuenta ahora ya han aprendido mucho entonces ahí podemos llevarnos a Hernán Reboredo hay que seguir una ruta hay que seguir esa ruta y sobre lo que dices todos piden todos tienen la prueba tolediana ¿dónde está mi nombre? eso es un absurdo es una tontería eso no es así jamás jamás va a suceder eso yo creo con la experiencia de nadie va a tener un depósito de la cuenta es insólito eso nunca va a suceder ya están preparados para eso ¿qué personas sirven? estos posibles testas así es los testas férmos exactamente las cuentas son acuérdense que Hernán Reboredo es accionista de dos cuentas en varios fiscales hay que seguir esa ruta hay que seguir esa ruta ¿puedes repetirme el ejemplo para que sea didáctico? o sea Moreno dice mi subordinado mi funcionario del cual yo soy jefe me prestó plata me prestó 100 mil dólares para mi mansión y es insólito si nos vamos a Infocorn este funcionario tiene deudas y bueno cerca de 10 mil dólares y en el año 2014 tiene una deuda de 400 soles por una telefonía entonces la verdad que es es cuestionable todo esto por ya no seguir mencionando que es algo descible descible es como dame el ejemplo de presidencial le encontramos más adelante al señor PPK es como que el señor PPK señala que quien le prestó 100 mil dólares o 200 mil dólares para adquirir una vivienda fue su secretario personal o sea el subordinado el subordinado prestando leyendolo para adquirir un mínimo de vida eso es inconsciente es como eso es un ejemplo de lo que pasaría ¿verdad? ¿y cómo se siente la gente que ha estado en la oposición con derecho Moreno para ser bueno o sea así miren que ustedes se siente un aire de miedo en el Callao ¿por qué? porque muchos sentimos que el monstruo ha vuelto a estar libre o sea todo lo que se había logrado luchar otra vez ha regresado entonces la gente en el Callao anda con cierto temor cierto temor a un sicario a un delincuente a un narcotraficante o sea es prácticamente el retorno del terror muchas gracias después de la salida de Félix Moreno no cuando él ha estado presente perdón no cuando estaba encarcelado ustedes tú yo han recibido alguna amenaza alguna intimidación algo que los digamos este perturbe bueno yo siga el día jueves 10 de la mañana un excandidato al gobierno regional del Callao ¿este jueves qué pasó? este jueves ¿qué fecha fue? esto ha sido si no me equivoco el día 8 8 de junio jueves 8 de junio 10 de la mañana este excandidato me envía un mensaje privado no lo tenía entre mis contactos y me dice quiero conversar contigo he recibido una noticia que te quieren hacer dar quiero reunirme contigo dame tu teléfono nombre de ese candidato Víctor Marquina ¿candidato a quién? a la presidencia de la región donde el callao por Acuña si no me equivoco fue el candidato yo al inicio me preocupé un poco luego me reuní con él y él me indicó a que se había equivocado que no era yo entonces me puse a pensar y creo que se retractó por alguna razón pero haciendo un análisis claro perdón usted va y se junta con él se reúne con él en la Perla Avenida de la Marina dijeron callao por el blanco continental él es quien dice yo quiero hablar con usted con su contigo quiero verlo quiero decirte algo así es porque había tenido una reunión parece que en esa reunión habían elementos nada huevos delincuentes delincuentes exactamente delincuentes y que le hacían comentarios sobre usted sobre mi persona ya y se reúne y yo llego pues no sé si yo soy él yo llego y le digo no me he equivocado contigo y eso es un absurdo claro totalmente totalmente me pareció muy extraño que me dé eso no no creo que me he equivocado no entonces tranquilo no pasa nada entonces ya me preocupé no lo disimulé en ese momento pero si me me preocupó mucho entonces yo señalaba en ese mensaje me dice tienes un enemigo entonces el primer enemigo decía yo puede ser Andrés Villarreal es un candidato al distrito de la perla el segundo enemigo la alcaldesa de la perla Patricia Chirinos el tercer enemigo sería Juan Sotomayor y el cuarto Felipe Moreno ahora todos estos pertenecen a Chimpuncay entonces porque soy opositor de ellos o somos oposición de ellos y usted me decía ya luego en su análisis cuando esta persona le dice no me he equivocado porque no eres tú ¿cuál es su análisis? yo creo que sí estar entre sus planes quizás atentar contra mi vida de una u otra manera porque claramente en el teléfono me lo dijo te están haciendo un seguimiento ¿no? tengo que reunirme urgente contigo y después llega y le dice no pero eso suena a una amenaza vedada ¿no? claro creo que es un mensaje muy sutil ¿no? yo creo en la buena fe de este caballero pero este me da muchas sospechas me da muchas sospechas gracias ya hay que seguir con esto